Saludos, les habla Dalisa Robles y bienvenidos a otra edición de 5 en Español para hoy lunes. Comenzamos en el condado de Pitt en donde la policía respondió a un accidente que dejó a una niña de 16 años gravemente herida el lunes por la mañana. La patrulla de autopista dijo que el adolescente se encontraba manejando en la carretera Stokestown-St. John's cuando su jeep hidroplaneó y chocó contra un árbol. La policía indicó que el accidente ocurrió a eso de las 7 y media de la mañana y el pavimento se encontraba mojado. Testigos comentaron que se escucharon el accidente y corrieron a la escena para ver si la persona estaba respirando. Luego helicópteros llegaron y transportaron a la menor al Biden Medical Center. Y en el condado de Wilson, 41 estudiantes de una universidad en Virginia escaparon de un autobús incendiado en la interestatal número 95 el sábado por la noche. De acuerdo con la patrulla de autopista el incidente fue reportado a eso de las 10 y 15 de la noche. La policía bloqueó al menos un carril ya que el autobús de la universidad de Hampton estaba en llamas. Los estudiantes que se encontraban dentro del vehículo eran atletas del equipo de pista y campo. El manejo de emergencia indicó que el conductor realizó un excelente trabajo en desocupar a los estudiantes antes de que el fuego aumentara. El fuego tomó aproximadamente media hora en extinguirse y no se reportaron heridos. Por otro lado, Hawái podría convertirse en el primer estado en prohibir la venta de cigarrillos si se aprueba un nuevo proyecto de ley del representante estatal Richard Cregan. El plan contempla que se prohíba la venta para adultos menores de 30 años en menos de un año y todas las ventas a nivel general en cinco años. Cregan dijo que la propuesta es algo que la industria tabacalera ha citado desde hace mucho tiempo y cree que sería un incentivo para que lleguen más visitantes. Y en la salud, un nuevo estudio sugiere que evitar la tocineta y el alcohol podría ayudar a reducir el riesgo de cáncer hasta un 40%. El Fondo de Investigación Mundial del Cáncer encontró que el consumo de pequeñas cantidades de carnes procesadas y alcohol puede aumentar el riesgo de cáncer. Además, el estudio reveló que la obesidad amenaza con ser el factor de riesgo principal de dicha enfermedad. La evidencia apunta a que el peso excesivo es la causa de al menos 12 tipos de cánceres. El estudio recomienda a las personas a consumir agua y bebidas sin azúcar como también a limitar o eliminar la comida procesada. Bueno, y si eres amante del vino y las Pringles, quizás ya hayas escuchado la historia de una mujer que fue sacada de Walmart por guiar con una scooter eléctrica mientras bebía vino en una lata de Pringles. Si te has preguntado por qué no se te ocurrió lo mismo, pues tienes la solución y es que un vendedor de Etsy ha creado un vaso con latas de Pringles para beber vino. El vendedor indica que pensó que la historia era graciosa y quiso hacer los vasos. Los mismos son de 20 onzas y vienen con los diseños de los diferentes sabores de las papitas y están a la venta por $35. Bueno, y hasta aquí esta edición de 5 en Español. Recuerden que tenemos un correo electrónico y es espanol.com. Como siempre les habló Dalisa Robles, hasta la próxima.